Les presentamos otro bonito recuerdo del ciclismo colombiano y de su tercera edición de la clásica Águila Roja en 1988 con su campeón Luis Saavedra, un apoyo total el que le presentaron sus compañeros de equipo para obtener este galardón. La clasificación general individual final quedaría de la siguiente manera Luis Saavedra de Castalia con 6 horas 25 minutos y 29 segundos, su campeón Luis Felipe Moreno de Cafam a 4 segundos en el tercer puesto quedaría José Patrocino Jiménez de Café Colombia a 15 segundos, en el cuarto puesto Víctor Hugo Olarte de Postobón a 17, en el quinto puesto William Pulido con el mismo tiempo en el sexto puesto Carlos Holguín de Cafam, en el séptimo Héctor Julio Patarroyo de Postobón, en el octavo Álvaro Sierra de Pinturas Filag, en el noveno Heriberto Castro de Pinturas Filag, en el décimo Ángel Nueve de Alayón. La regularidad quedaría de la siguiente manera, Luis Felipe Moreno campeón de Cafam, en las metas volantes el campeón sería William Pulido de Castalia con 29 puntos, el campeón por equipos sería Café de Colombia y el campeón aficionado sería Luis Saavedra de Castalia. Los años pasan, pero los recuerdos quedan, como este buen recuerdo de la tercera edición de la clásica Águila Roja de 1988, los haces del pedal.